Saludos, titulamos este vídeo Argumentitos vs. Argumentazo, RT, Refutadores Técnicas, 4, CCC26, es decir, Cosmos, Cóncavo, Convexo, 26. En primer lugar, tenemos que hacer hincapié en que estos vídeos y esta serie de vídeos que hemos denominado con el nombre genérico de RT, Refutadores Técnicas, no van en la dirección de ningún comentario o de ningún comentarista en concreto, ni tampoco de ningún canal. Simplemente nosotros hablamos en términos generales, aunque por supuesto nosotros podemos tener sospechas, podemos tener de un modo subjetivo sospechas de determinados comentaristas o de determinados canales, pero son simplemente sospechas y nunca podremos nosotros señalar directamente a ningún canal ni a ninguna persona, porque nosotros no estamos capacitados para juzgar, por supuesto nos equivocaríamos y nosotros no podemos saber la real intención que mueve a ninguna persona, pero de lo que sí estamos convencidos es que la dirección de todas estas tácticas que las personas las pueden realizar de un modo consciente o inconsciente, repetimos, la dirección sí está orquestada por la entidad que nosotros denominamos como el Head, el Gestor Exterior Dimensional, o también Lucifer, si quieren decirlo de esta manera. A ese, a esta entidad es a la que nosotros podemos hacer responsable, en último y primer término, de estas tácticas que nosotros denominamos tácticas de refutadores sistémicos, pero nunca a personas concretas. Entonces, eso en primer lugar, y con respecto al título de argumentitos versus argumentazo, nosotros queremos destacar que una serie de argumentos hemos calificado como argumentitos en comparación con lo que consideramos un argumento de mucho mayor peso. Y vamos a ir desarrollándolo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar someramente de estos argumentitos. Vamos a decir que un argumentito sería que Eratóstenes demostró la forma y dimensión de la Tierra. Otro argumentito sería contra la visión imposible debido a la curvatura terrestre, que realmente se ven, por ejemplo, ciudades o edificios que no debieran verse. Otro argumentito número tres que vamos a tratar someramente sería contra la visión del horizonte plano, porque según investigadores que se suelen denominar terraplanistas, ellos ven que el horizonte es plano, pero también otros refutadores dan un argumento contra esa visión, que pueden tener razón en ese argumento, pero una razón parcial. Por eso nosotros lo denominamos como argumentito. Y otro argumentito sería también, por ejemplo, la propagación de ondas por la superficie terrestre, que también eso, para, dijéramos, refutadores partidarios del sistema, pues es una prueba de que la Tierra es, tal como nos dicen, con un centro gravitatorio interior, y precisamente ese centro gravitatorio interior, pues sería el que da la explicación de esa propagación de las ondas, de las ondas con una zona que podemos calificar como zona muerta. Pero nosotros decimos, existe otra explicación desde nuestra teoría que denominamos Tierra Cóncava Convexa. Entonces, seguidamente vamos a ir hablando de estos argumentitos, porque el argumento que nosotros calificamos como argumentazo, es el argumento de los vuelos de aviones, de la duración de los vuelos de aviones en sentido rotatorio o en sentido antirrotatorio de la Tierra. Eso es experimentable, y eso está sucediendo todos los días en los vuelos. Por eso para nosotros es un argumentazo. Y un argumentazo porque realmente va al corazón de todo el sistema establecido espacial, que es la gravedad. Porque ellos realmente con la gravedad es lo que justifican todo el sistema. Bueno, pues han llegado avances tecnológicos que hacen que aquí en la Tierra se produzcan estos desplazamientos de aviones. Y eso realmente nosotros pensamos que si la persona medita en este argumento, pues fácilmente puede llegar a la conclusión, fácilmente puede llegar a la conclusión de que el sistema establecido rotatorio no es real, porque la Tierra no rota. Y si no rota, ¿cómo se produciría la sucesión de los días y de las noches? Pues realmente el sistema heliocéntrico cae por su peso. Y nosotros, por eso, hacemos y queremos hacer hincapié en este argumento que calificamos como argumentazo, en comparación con estos otros argumentitos. Mientras que el sistema, mediante estos argumentitos, pues quiere asentarse en sí mismo. Pero si le presentamos este argumentazo y la persona medita en él, medita en él, desde todo punto de vista, deja un poco su actividad. Y en vez de seguir viendo si la Tierra es plana o si la Tierra es cóncava o si la Tierra es hueca o cualquier otro modelo de la Tierra, eso para nosotros, ante este argumentazo, pasa a segundo lugar, porque este argumentazo lo que sí te dirá que la Tierra no es rotatoria y heliocéntrica, como nos dicen. Y entonces, cuando tengamos claramente esa convicción, esa convicción desde un punto de vista lógico, dijéramos así, y asequible por la intuición también, pues entonces, a partir de ahí es cuando entonces podemos ponernos a discutir. Pero primeramente tenemos que llegar a esta convicción y mediante este argumentazo nosotros pensamos, pensamos que se llega, que se llega naturalmente si atendemos a nuestro propio discernimiento, que es a lo que nosotros estamos apelando desde un principio, a nuestro propio discernimiento y no a todos los mensajes que te repiten una misma historia, un mismo argumento, por ejemplo, el argumento de la gravedad que lo atenaza todo y el argumento de la mosca en el interior del coche. A fuerza de repetirlo, pues la persona lo tiene asimilado en sí mismo y nada más que te escucha, pues te dice, no, no, eso pasa simplemente igual que pasa en el interior de un coche. Entonces, nosotros quisiéramos que la persona llegase a plantearse y a meditar sobre este argumentazo. Pasamos al PowerPoint. Entonces, aquí tenemos el título que hemos dado de argumentitos versus argumentazo RT4, refutadores técnicas 4, cosmos cóncavo convexo 26. Y así tenemos en primer lugar el argumentito que sería Heratóstenes demostró la forma y dimensiones de la Tierra. Entonces, con ese argumentito que ya está establecido en todas las escuelas y en todo el sistema, pues la persona dice, no merece la pena pensar nada del planteamiento, ya está archidemostrado, dirían así. Pero nosotros decimos que, y hemos hecho vídeos y hay vídeos realizados que ponen en cuestión este argumento de un modo, nosotros vamos a ir de un modo rápido y sencillo y decimos, este Heratóstenes simplemente su experimentación, pues parte de suposiciones, parte de suposiciones de rayos solares que van paralelos. Y también se nos presenta de un modo inmediato la pregunta, ¿cómo con los medios que disponían en esa antigüedad que nos dicen histórica, cómo pudieron medir con exactitud la distancia entre ambas ciudades que dan lugar a esa medida? Incluso nosotros decimos, incluso otros investigadores han dicho, bueno, pues irían reclutando personas que van dando una serie de pasos entre las dos ciudades y así, pues se podría llegar a la medición de la distancia entre las dos ciudades. Nosotros decimos y creemos que cualquier investigador supondría, se supondría la dificultad de esa realización. Pero entonces, sin embargo, nosotros comprobamos que los cálculos son muy exactos. Los cálculos de las medidas terrestres desde Heratóstenes son muy, muy exactos. Y la pregunta sería, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues nosotros ya, desde una totalidad que nosotros también investigamos otros campos, como por ejemplo el campo de la arqueología histórica, nosotros ya sabemos que existía tecnología y supertecnología en el remoto pasado. Y que esa tecnología, pues, se continuó y se sigue continuando en las élites. Por tanto, con ese conocimiento tecnológico nosotros deducimos, es nuestra interpretación sencilla y a vuelo de pluma, pues que realmente los que establecieron el argumento de Heratóstenes, los que establecieron ese argumento, es que realmente debido a su tecnología, pues ya sabían realmente cuáles eran esas medidas de la Tierra, ya lo sabían. Y entonces simplemente consistía en idear un tipo de conjetura experimental de Heratóstenes, pues para dar validez y para difundir esas medidas de la Tierra. Y también, consecuentemente o concomitantemente, pues establecer la redondez que interesaba de la Tierra. Es decir, ellos conocían ya esas medidas y hacen simplemente, pues, digamos así, la actuación experimental, dijéramos actuación, y se difunde que Heratóstenes lo hizo de esa manera. Cualquiera que profundice en esta cuestión verá las dificultades. Pero lo que sí es cierto es que estaban muy aceptados. Por supuesto, porque el Hec, Lucifer, desde siempre, pues sabe todas las medidas y sabe todas las dimensiones perfectamente, él sabe de esta dimensión mucho más que nadie. Entonces, el segundo argumentito contra la visión sería contra la visión imposible debido a la curvatura terrestre, porque entonces la experimentación, pues nos prueba que se ven edificios y ciudades que no debieran de verse debido a esa curvatura que ellos mismos establecen en la Tierra. Y entonces, ¿qué explicación le dan y qué argumentitos le dan cuando ya no encuentran otros? Pues le dan la explicación de espejismos como Fata, Morgana, y como también crean o suponen un índice de refracción atmosférica que permitiría esas visiones, como por ejemplo, la visión de los edificios de la ciudad de Chicago desde la otra orilla del lago Michigan. Pues inventan, inventan, dijéramos así, o ponen o especulan esos argumentitos. Sería el segundo argumentito contra la visión. Otro argumentito que hemos escogido sería contra la visión del horizonte plano. ¿Por qué? Porque muchos terraplanistas, dijéramos de esta manera, pues te ofrecen imágenes que ellos testifican o suponen que el horizonte es siempre plano. Y entonces, pues existen estos refutadores, que en este caso quizás tengan razón, que con cámaras de visión no distorsionadora, pues hacen vídeos que podría apreciarse una leve curvatura, sobre todo si se suprimen algunos elementos como la atmósfera. Y entonces, pero, y desde ahí, desde esa pequeña, una pequeña curvatura que podría apreciarse teóricamente, pues de ahí pasa a que entonces, y muchos caen, dijéramos así, en esa equivocación de ya decir, bueno, pues ya se ha demostrado, existe curvatura, es una curvatura convexa, luego la tierra es convexa, pues nosotros dijimos, de ninguna manera, porque nosotros decimos, los efectos visuales ópticos son un factor a considerar, por supuesto, es un factor, pero no la totalidad, es un factor a considerar, pero no es un factor determinante como prueba de la forma de la tierra, porque esa visión, esa visión, pues se enfoca en lo que nosotros denominamos horizonte misterioso, y precisamente estamos haciendo una serie que hemos interrumpido para hacer estos vídeos, que se titula horizonte misterioso. Luego, para nosotros, eso no es una prueba definitiva, eso es, dijéramos así, un efecto visual que podría tener cabida en lo que nosotros denominamos tierra concava convexa, y el último argumentito que vamos a hablar, o a decir sumeramente que los refutadores lo usan, sería, por ejemplo, un argumentito sería la propagación de ondas por la superficie terrestre, diversos tipos de ondas, pues se propagan por la superficie terrestre, y ellos interpretan su propagación como un recorrido que está afectado por el núcleo terrestre, luego entonces sería la tierra tal como nos dicen, tendría un núcleo terrestre en su interior, y ahí estaría precisamente la acción de la gravedad, sería un centro de gravedad, y entonces eso daría lugar a la explicación de la fenomenología que producen esas ondas de dispersión terrestre, porque producen una dispersión, divergencia en un principio, y después se pueden calificar como una concentración o una convergencia, y entonces nos explican que ese efecto se debe sobre todo a la influencia del núcleo terrestre, y lo cual produce una zona muerta o una zona de no influencia de dichas ondas, y ellos lo explican de esta forma, pero nosotros sin entrar, porque cada uno de estos puntitos argumentitos, pues requeriría varios vídeos, por supuesto, estamos de una manera muy rápida, pues nosotros simplemente, y sintetizando, decimos que una síntesis de toda esta argumentación, es que existe un punto focal gravedad en el interior de la tierra, pues muy bien, ¿no? y que explica esa fenomenología, pues nosotros decimos, bueno, pues ese punto focal, gravedad, gravitatorio, que ellos interpretan, y que dan esa fenomenología que está en el interior de la tierra, pues nosotros no lo situamos ahí, nosotros lo situamos en lo que denominamos éter fuente, y entonces, que estaría distribuido, estaría distribuido en todo, pero sobre todo, en relación con la tierra, pues estaría en el centro del toroide, y entonces ese centro del toroide, ahí estaría ese punto, ese punto focal, central, éter, que daría lugar a esa fenomenología, esa es, y puede ser, una interpretación igual de verdadera que la del centro de la tierra, porque el centro de la tierra nadie ha ido, no se puede ir, no se puede pasar de unos, no se puede llegar ni a unos 11 kilómetros de profundidad, como otras investigaciones ya lo han demostrado, luego ese punto, pues puede ser un punto simplemente inventado, una conjetura tan inventado, tan virtual, en el mismo orden, que por ejemplo, el punto que nosotros del, que decimos del éter, o del centro del toroide, ahora bien, nuestro centro del toroide, estamos intentando con todos estos vídeos, explicar que es la manera más completa de representar y de tener una visión de la tierra en su totalidad, y eso es lo que nosotros estamos intentando difundir, entonces, nosotros aquí, estos argumentitos, decimos, los cuatro argumentitos que hemos dicho, que son difícilmente apreciables, por el normal, por los sujetos normales, por ejemplo, el atóstenes, pues tiene que ser descartado para poder tú apreciar ese argumento, y no ya nosotros, sino a cualquier grupo de investigadores, que se les dijese, bueno, reconstruir el experimento que realizó el atóstenes con sus medios, es decir, medir la distancia entre las ciudades, medir el pozo, etcétera, pues seguramente ni ellos mismos podrían hacerlo bien, es decir, serían difícilmente apreciables estos argumentitos, también el argumentito que, contra la visión imposible de ciudades que no tendrían que verse los edificios, pues aluden a una fata morgana, difícilmente apreciable, o un índice de refracción, que según nosotros, pues se inventan, se inventan porque nosotros hemos hecho otros vídeos diciendo que puede existir un índice de refracción, pero que puede emplearse en dos sentidos, pues eso es difícilmente apreciable, el argumento también de la curva que se aprecia con cámaras no distorsionadoras, de, dijéramos así, de tecnología, desde un globo, pues ese también es difícilmente apreciable por las personas normales, y sobre todo también el de las ondas, el de la apreciación de este experimento de las ondas, sin un aparataje tecnológico, científico, pues es muy difícil de apreciar por las personas, pero entonces ante esos argumentitos difícilmente apreciables, nosotros aportamos el argumentazo fácilmente apreciable de la duración de vuelos de aviones, en sentido de la rotación de la tierra, o en sentido antirotación de la tierra, a favor o en contra de la rotación, entonces sabemos que la tierra, según nos dicen, y está establecido, que la tierra rotaría de oeste a este, a una velocidad de unos mil seiscientos kilómetros hora aproximados en el Ecuador, y también sabemos que los aviones pueden volar a unos ochocientos o novecientos kilómetros por hora los aviones de pasajeros normales, y entonces aquí con esta experimentación que todos los días se producen estos vuelos, pues este es un argumentazo fácilmente apreciable, apreciable también utilizando por supuesto la mente y los dos hemisferios y ponértelo a plantear, y entonces ante esta, esta similar, porque ¿cómo es posible que tú a favor de la rotación de la tierra o en contra de la rotación de la tierra duren casi lo mismo los vuelos? ¿Cómo es eso posible en una tierra que va rotando a mil seiscientos kilómetros por hora? Si tú por ejemplo te trasladas de Perú a Alemania de sentido de oeste a este, y entonces la tierra pues iría alejándose, tú tendrías que tardar mucho más en llegar de Perú a Alemania, hemos hecho vídeos sobre esta cuestión, pero resulta que no tarda más ese vuelo, sino que incluso tarda menos por un efecto Coriolis, que por supuesto lo consideramos el efecto Coriolis, pero es muy secundario, totalmente secundario, influye poquísimo, porque la realidad sería que la tierra no rota, porque después si tú haces el vuelo inverso de Alemania a Perú, que tendría que durar muchísimo menos, porque tú al despegarte de la tierra, la tierra iría avanzando a esa velocidad, pues tendrías que tardar menos, esto es un argumento muy sencillo, y bueno, ¿y qué explicación le dan, le da el sistema? Pues la explicación, por eso decimos que este es un argumentazo, porque va al corazón, va al corazón de todo el sistema, porque el sistema dice, la explicación es que la gravedad arrastra o atenaza todo, y entonces el avión, aunque él se desplace y se parado de la tierra, pues no tiene ninguna importancia, porque sería lo mismo, te dicen, que una mosca en el interior de un coche con todas las ventanas cerradas, es decir, te dicen, es un sistema cerrado, te lo dicen, entonces esa es la explicación que le da, pero nosotros en este vídeo y en el siguiente vídeo, vamos a ir otra vez repitiendo que eso no tiene ningún sentido, porque al mismo tiempo que nos dicen que es un sistema cerrado, pues nos están diciendo también que es un sistema abierto, porque podemos ir a la luna, y ellos nos dicen que han ido a la luna sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de superar ninguna ventanilla, porque la mosca en el interior del coche, para salir del coche y meterse por ejemplo en otro, en otro sistema, pues tendría que abrirse esta ventanilla, y eso sería un gran trauma o un gran problema, pero ellos nos dicen que no, porque nos dicen que han ido a la luna en ese vuelo desde la tierra a la luna, que es otro sistema distinto, y no han encontrado ninguna cerrazón, ningún tipo de ventanilla, y esto en un tiempo, en un tiempo previendo esta dificultad, ellos hablaron de unos cinturones de Van Halen, pero ahora ya, pues parece que se han olvidado de esa dificultad, y simplemente nos dicen que van a la luna, y la luna como es otro sistema, por eso sería viajar, sería llegar entonces a un sistema abierto, porque vas a otro, es como si la luna fuese otro vehículo, porque tiene su propia gravedad distinta, y entonces tú sí puedes llegar a ella sin dificultad, es decir, te están diciendo las dos cosas al mismo tiempo, que es un sistema cerrado que lo atenaza todo, y por otro, que tú puedes salir fácilmente y llegar a él, entonces esto nosotros queremos que las personas, antes de pensar en cualquier otro tipo de teoría, se centren a meditar en ello, y lo vamos a explicar más detenidamente en el siguiente vídeo, esto para nosotros es un argumentazo, un argumentazo y fácilmente apreciable, apreciable en el vuelo de un modo experimental, y también con la mente apreciable la incongruencia de este sistema, por eso nosotros decimos, y estamos seguros, este sistema rotatorio heliocéntrico, pues es falso y cae por este argumentazo, y otra cuestión es que estemos acertados o desacertados en buscar la alternativa, eso es secundario, lo primero es llegar a esta apreciación, y nos cuesta mucho a nosotros, nos cuesta mucho comprender cómo personas que consideramos muy inteligentes en determinados aspectos, pues no caen en la incongruencia de este argumento, y en dijéramos así, en la gran prueba de este argumentazo, bueno, terminamos en este punto, aquí deseando para nosotros en primer lugar y para todos, el mayor discernimiento.